Con la concejala radical María Eugenia Smuk presentamos una propuesta que hoy llega al recinto para que tanto el LEMD como el LIF, ambos los laboratorios estatales, municipal y provincial, puedan producir misoprostol en cualquiera de sus formas, porque están en pastillas y también para uso vaginal. El misoprostol que es una droga que en realidad se utiliza para distintas enfermedades relacionadas a curaciones gástricas pero también es utilizada para la inducción de partos y además de la inducción de la cuestión ginecológica y obstétrica básicamente en inducción de partos y también para lo que significan los abortos no punibles. Esta es una experiencia, una droga que está incorporada a la guía de técnica para abortos no punibles del Ministerio de Salud de la Nación, guía a la cual también ha adherido el gobierno de la provincia de Santa Fe y bueno, nosotros creemos que es un avance muy importante para nuestra ciudad, para los derechos de género, para el cuidado y además una política pública que tiende no solamente a generar derechos en las mujeres sino también a fortalecer lo que es la producción propia de medicamentos porque esta droga es accesible más allá del precio a través de una receta y es de venta libre así que es una droga que es muy utilizada en cualquiera de sus formas y que hoy por hoy está dentro del sector nada más que privado, un laboratorio privado. Bueno, hace poco tiempo se conoció un informe incluso en Santa Fe que era muy alto el número de mujeres que morían por abortos mal realizados, ese número descendió notablemente en el último año. Descendió y nosotros creemos que tiene que ver con estas cuestiones, las informaciones que daba el director de lo que significa el área de salud sexual, reproductiva, de interculturalidad como es Daniel Tepaz que es una persona que siempre ha venido trabajando en el sentido de garantizar los derechos de las mujeres informaba que el uso del misoprostol ha disminuido notablemente lo que significan las muertes relacionadas a abortos y las complicaciones en la salud de mujeres que abortan clandestinamente. Esta es una herramienta que está del lado del Estado y que justamente genera más políticas públicas en el sentido de la equidad. Gracias. Gracias.